El Banco de México dio a conocer que con la información disponible sobre los recientes ciberataques a instituciones financieras, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son de unos 300 millones de pesos. A dos días de que se cumpla un mes de que la reforma a la seguridad social desató una ola de protestas que suma ya al menos 50 muertos, el gobierno y la sociedad de Nicaragua inician el diálogo nacional que es visto con escepticismo. La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, anunció que retira su candidatura por un principio de congruencia y de honestidad política. México tuvo una evolución impresionante en la atención a desastres derivados de sismos, lo que se reflejó en los daños que se reportaron en septiembre de 2017 frente a las pérdidas del terremoto de 1985, aseguró el Banco Mundial. El Atlético de Madrid sacó el oficio contra un combativo olímpic de Marsella y se coronó 3 a 0 en la UEFA Europa League 2017-2018, en partido de la gran final celebrado en el Estadio de Lyon. Los temas del cantante Luis Miguel alcanzaron su punto más alto en la historia dentro de la plataforma de música Spotify, pues sus escuchas han aumentado 194% en comparación al promedio de escuchas previo al estreno de la serie biográfica. La muestra más completa realizada en Italia a la pintora mexicana Frida Kahlo ha registrado un récord de visitas en el Museo de las Culturas de Milán, en donde permanecerá abierta hasta el próximo 3 de junio. Notimex. Comunicación global.